En el 2001, yo esta parte de tu carrera, bueno, es que yo de ahora he estado muy borracha en el 2001. ¡Ay, idiota! Yo me acuerdo de ti, Ana Amores de Mercado, y te ganaste un apes en esa teleserie. Esa fue tu primera teleserie y ya te ganaste un apes. Sí. Sí. Y ahora la teleserie más gusta de la historia, creo. Sí, no, es que tuve suerte, yo creo, y también. Sí, esa fue la primera teleserie que hice y que usaba relleno, me acuerdo. Y me cagaba de calor y después me embaracé. Pelleno de, ah, de embarazada. No, era como una mallita que tenía, o sea, me aprechugaba, me aprechugaba las pechugas. Como doble rollo de guata y poto. Era como una pantia, siempre me tenía que poner, como de la rodilla para arriba, ¿cachai? Como tipo Kardashians, pero con... Con espuma. Y con espuma. Rica, súper rica. Pero después yo me embaracé de la Olivia y después dejé de usar el relleno. O Olivia pasó a formar parte del relleno. Pasó a formar parte del personaje y ya dejé de usar el relleno. Y fue Amores de Mercado. Tuve harta suerte. Lo que pasa es que yo... ¿Eso fue la que la recorré entonces? Sí. Lo que pasa es que yo hice un programa que se llamaba Oveja Negra, no sé si te acuerdas, de año cero. Con Cristian García Huidoro. Con Iñez, con García Huidoro. Con Iñez, con García Huidoro. La Carmina Riego y yo, y partimos con esta historia que era genial y después Amores de Mercado fue un éxito y se alargó y fue ya más vista de todos los tiempos. Y después yo tuve la Olivia y de ahí pasé a machos. Pues imagínate la suerte. De hecho, Amores de Mercado, hay gente que todavía le perdona más a Luciano Cruzcoque las cagadas que se mandan en el Congreso que que haya matado a Peyuco. Que haya matado al Peyuco. Sí, en Twitter la gente está más en contra de la muerte de Peyuco que de todo el resto de las cagas que se mandan. Oye, y ya llegamos a machos, a Soraya. Qué personaje entrañable, hermoso, extraordinaria. ¡Señor, no hice nada! ¡Señor, no hice nada! ¡Señor, no! ¡Señora, cállate! ¿Qué voy a hacer ustedes? Son mi familia, señora, se los suplico. Yo lo único que quiero es que don Ángel y los niños sean felices, se los juro, entonces te equivocaste en lo que hiciste. ¿Qué voy a hacer ustedes? ¡Qué voy a hacer, mi huevo! No llores, Doña, por lo menos unas cartas de recomendación. Sí, por supuesto. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué heavy! ¡Ay, la Lili Rose, hermosa! ¡Qué hermosa! Oye, Soraya, por eso te digo, era todos, todos los que vimos machos, que es básicamente todo Chile, que llegó que él, con respeto, que no se enoje, a Huegonado, de Alex Mercader. ¡Ay, claro! ¡Ay, chico, no puedo creerlo, chico! ¿Cómo olvidarlo? ¿Tú sabes con quién pololeaba él en esa época? Sí, conmigo, conmujer. El anillo que usa Alex Mercader, un anillo que yo le regalé a Alex, la replicada elaboraba. Bueno, ya está. ¡Qué hermoso personaje! ¿Te gustó hacerlo? Mira, y ahí ya, espérate, otra vez la gordura. Ahí empecé a engordar, pa' cachimba. Sí, pues, es que eso ya te iba a decir, que después cuando hablo al cine, ocurre esta cuestión de que tú engordas para un personaje. Sí, sí. ¿Cómo le llama un director y te propone eso? Bueno, cualquier director. No, pues Silvio Cayos, pero viste, si ahí estaba más gorda, si se nota el tiro. Mira, me llama Silvio Cayos, sí, y me dice, Mariana, tengo, o sea, quiero hacerte un mini casting para este personaje. Y dije, ya, Hildita, leo la historia alucinante, imagínate, Cayos, y, o sea, como. Pero, me dice después, tienes que engordar. Yo le digo, ya, pues, ¿cuánto? Dice, harto, el personaje es una gorda, o sea, tienes que engordar. Y yo había tenido la Olivia, tenía 8 kilos todavía de sobrepeso cuando empecé, macho. Me dice, yo creo que unos 10 más, imagínate, 20 kilos de sobrepeso. Recién paría, entonces tú cacháis lo que significa, bajar esos 20 kilos. No, y aparte, no solamente la dieta, sino lo que eso genera, me imagino, en la hormona, en el metabolismo, en todo. Todo, si tenía así cada pechuga, grande, y además saliendo en la tele, y además, bueno, buena onda la verosa que él, yo siempre se lo agradezco, porque imagínate, fue a sentarme, Vero, tengo que hablar contigo. La mitad de macho, Soraya, creciendo así. Sí, Silvio Cayosí, me acaba de llamar para ser un protagónico de una película, y necesito engordar 12 kilos más de los que 8 que ya tengo. La Vero, que es súper progre, me dice, obvio, obvio, obvio que sí. Llamo al C, barrao, al tiro, los chiquillos, ya, a la Soraya que se le va a desaparecer, no sé, 30 capítulos, 20, y ahí fue cuando yo me fui, a la Soraya se va a vivir al campo, y vuelvo millonaria, y así, ¿cacháis? Sí, que fue el rato que te fuiste a hacer la película.